Antes estábamos a las 12, una cento, ahora estábamos a las 1, 2, a las 1, 12 cento, antes estábamos, antes estábamos a las 12, una 11 cento. Sí, te entiendo, te entiendo. Quedó clarísimo ya. Me acuerdo que estábamos cerrando el programa y de pronto llegó la notición, sí, hoy se observan dos años de la muerte de uno de los grandes mitos del cine mexicano, del cine internacional, María Bonita, la doña, una de las mujeres más bellas y enigmáticas del mundo entero. Y como todo mito sigue, mis amigos, ese mito sigue siendo noticia. Qué bonita es. Qué guapa era. Lo único que, bueno, ustedes que vienen de México saben, el carácter era, el carácter era un carácter violento, un carácter un poquito volátil, un carácter que de verdad dejó un mal gusto entre las divas. Yo creo que eso es muy característico de las divas, ¿no? Y los divos, que son como muy altivos, muy serios. Yo creo que, te voy a decir una cosa, por ejemplo, fue más divo, fue más personalidad a nivel mundial Cantinflas y sin embargo Cantinflas se portaba con la gente muy amable. Sí, pero no es necesario. Pero no crees que Cantinflas era cómico, la doña era más como una diva, o sea, una mujer, era el prototipo de una mujer bella a la cual no te le puedes acercar y todos los hombres se mueren puras. Sí, pero aquí tienen otra de las siguientes, Dolores del Río, a quien también conocí, pero déjenme decirles que María dejó en el ambiente artístico, y no digo los nombres porque no sería respetuoso, dejó como que la gente la respetaba, la conocía, pero entre sus compañeros, Natalia, como que recuerdan de que no era muy simpática, de todas maneras, sigue siendo un mito y lo será por toda una vida. Y precisamente, señores, para rendirle un homenaje a la mujer que tanto admiro, Francis, el célebre travesti, que la verdad monta buenos espectáculos, está montando uno en homenaje a la doña, a María Félix. A ver. En el de otro banquita, ¿no? A dos años de la muerte de María Félix, Francis nos reveló que en la nueva temporada de su espectáculo, incluyó a la doña para rendirle un homenaje muy a su estilo, aunque confiesa que es el reto más grande que ha enfrentado. Muchísimo, muchísimo, es lo más difícil que me ha tocado hacer porque el personaje de María es un personaje tan especial y es una, pues ahora sí, es muy, muy fácil caer en la caricatura, en lo grotesco, y trato de no caer en eso, ¿verdad? Porque si algo tiene el show de Francis, una regla, bueno, la regla número uno, es que todas las caracterizaciones tienen que ser en serio, tienen que ser un homenaje a los artistas, ¿no? Por la gran admiración que le tiene a María Félix, manifestó su molestia por tanto escándalo que se ha suscitado con la herencia de la diva. Ay, pues puro argüén, lo que deberían de hacer es dejarla descansar en paz. Yo creo que la señora, una mujer súper, súper inteligente, yo pienso que antes de morir, ella vendió y se gastó todo. Dejó, lo que dejó fueron minuces comparado con todo lo que tenía. Nos confesó que a pesar de hacer varias caracterizaciones de famosos, nunca le han reclamado nada. Afortunadamente, y si alguien viene a reclamar, la quitamos y punto. Qué bueno que María no pueda venir porque me encanta hacerla. No cabe duda que Francis hace una excelente caracterización de la Félix, quien durante su presentación hace confesiones de todos los hombres de quien se enamoró. Bueno, no cabe duda que hacer un bonito espectáculo para llevar a los niños. Por cierto, dice Francis que es uno de los personajes que le cuesta más trabajo hacer, pese a que tiene varias caracterizaciones, porque no quiere caer en la caricatura precisamente y como la respeta tanto, o la respetaba tanto, pues... Una responsabilidad grande. Es que me estás viendo y como que no me haces caso. No, no, te estoy haciendo caso, es que recuérdame, alguien me dijo de que tú el día que ella falleció estabas haciendo radio y televisión en México al mismo tiempo y que te estabas como que burlando de ella. No, 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 al contrario, era el día de su cumpleaños, precisamente ella fallece el día de su cumpleaños. Sí, un día como hoy. Y entonces, yo estaba haciendo algunos comentarios de la trayectoria, no necesariamente muy halagadores, y resulta que en esos momentos llega la noticia que falleció y pues sí, sí se siente mal uno, ¿no? 8 de abril, mismo día de su cumpleaños, inclusive, un día que tengamos tiempo les vamos a contar las anécdotas de María Félix, que son de verdad increíbles. Yo les voy a traer la semana que entra un audio rápido, esto se los prometo, cantando hasta las changas, ella y Agustín Lara. Yo tengo ese disco. Ok. Sí, sí.